¡Suscríbete al canal! Sierra explicó que su trabajo se dirigirá a los esfuerzos para el beneficio del organismo judicial y que sus acciones se fundamentarán en la transparencia de la Administración de Justicia. Luego que finalizara la gestión de Gabriel Medrano, Erick Álvarez fue designado como presidente temporal y aseguró que el proceso de votaciones fue limpio y sin negociaciones bajo la mesa.